A ver, Josep, cuéntame, ¿qué es exactamente Acción Social de CaixaBank? CaixaBank es un banco diferente, un banco que va más allá de las soluciones financieras. Nuestro compromiso con la sociedad ya desde nuestros inicios, orígenes de hace 20 años, ya existía propiamente. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo se genera este impacto? Básicamente en cuatro pilares. Tenemos un pilar donde tenemos la banca con alianzas, en este caso con alianzas de las fundaciones, la más importante, por supuesto, Fundación La Caixa, que con sus 538 millones que revierte la sociedad vía obra social, una parte a través de convocatorias, una parte que distribuimos con las respectivas territoriales a través de lo que representa la obra social descentralizada. En otro punto tenemos lo que se representan los programas propios dentro de lo que son los programas propios que no pueden hacerse a través por temas de confidencialidad, los tenemos que hacer en el propio banco, como van destinados propiamente a niños, a jóvenes, a gente senior, programas de reciclaje, programas de medio ambiente, tema de alimentos... Tenemos un abanico muy diferenciador y que da soluciones perentorias a cada una de las necesidades que ocurren. El tercer pilar es la banca social que ofrece servicios innovadores y financieros a todas aquellas entidades sociales y colectivos vulnerables. Y, lógicamente, también es muy importante la parte de donativos, en las cuales a todas aquellas ayudas humanitarias y soluciones de emergencia, o sea, atenciones contra el cáncer, terremoto en Marruecos, etc. El cuarto punto, la parte del voluntariado que desarrollamos a través de nuestros profesionales, no solo, también a través de lo que son clientes, amigos o familiares, que en todos los colectivos, según las necesidades sean de acompañamiento, necesidades de educación digital, necesidades, sobre todo en la parte de discapacidades, en todo colectivo abanico en función de cada territorial donde podemos abastecer este servicio. Vaya, impresionante, de verdad. ¿Cómo lo hacéis para gestionar tantos programas a la vez? Es clave ir de la mano entre los servicios corporativos y la respectiva distribución territorial. Y, sobre todo, muy importante, la cercanía con las personas a través de las oficinas, a través de las territoriales que conocen y pueden conocer con más identificación las soluciones más adecuadas.